Si otro hombre apareciera Por tu boca Y esto te traje a ser recuerdos míos La culpa es tuya La dactilar del fondo me sirve por los tricomas Pusiste punto final a lo que puse punto y coma Si me mandas mensajes porque sabes que me extrañas Y disfrazas el te extraño en algo que me reclamas Sigues con la magia y el cuerpo por el que un día estuve loco Sabía cada dato de ti y hoy en día ni te conozco Oxform andaba buscando pa' estudiar ¿Por qué? Teniendo tanta buena escuela Tu fiera te hiciste cruel Si un día tomas una foto en el espejo de alguien más Y mañana me marcas pa' que un ratote de paz Siempre buenas pa' meterse en las mustias de tus amigas Y confías y crees mejor en el que solo te da migas Actuando que eres muy bello aunque no tienes que actuar Diciendo que ya no existo intentas disimular Mordías mi cuello y yo tus nalgas como dos canibales Conmigo cogías como diosa y hoy cuentas con los mortales Pero cuéntame que vas a hacer mi amor Cuando no encuentres otras manos que te marquen como yo Que te ahorquen, que te carguen y te abracen como yo Ellos bajaron tus cuentas nena, yo tu tensión sabes Eso no afecta nada en lo que prometí Si es que un día estás en un problema Juro mataría por ti nena, no compres Lealtad con quien no te agradece Y cuando no sepas donde ir sabes soy tu GPS Eramos tú y un Tulum Si te vas llega una pa' beber gin and juice Y tal vez una que otra busque mi cruz Pero ninguno es como tú Hasta después nos dimos cuenta que los celos son molestos Chula no estaba con otra, fuese así ni te contesto May dijiste que me amabas pero no tiene sentido Y es que estás pero te vas Cuando en verdad te necesito y te platico Lo mío es la suerte Aún de ratitos pienso en volver a verte Serás un mito, la droga más potente Lo mejor de mi pasado donde dejaste el presente Escucharás más seguido el nombre de ese change Se te hará más cotidiana la palabra play Un sexo de filmación parodiando a Bruce Wayne Cuando yo te hacía el amor al ritmo de res Escucharás más seguido el nombre de ese change Se te hará más cotidiana la palabra play Un sexo de filmación parodiando a Bruce Wayne Cuando yo te hacía el amor al ritmo de res Éramos tú y un Tulum Si te vas llega una pa' beber, gin and juice Y tal vez una que otra busque mi cruz Pero, pero ninguno es como tú Pero ninguno es como tú Y tal vez una que otra busque mi cruz Pero, pero ninguno es como tú Mami Yeah, yeah The school changes Dicen Yeah Éramos tú y un Tulum Gracias por ver el video